Buen día estimados estudiantes, seguimos con nuestra semana de trabajo y en este caso entramos a nuestro curso de informática luego en el tema 3, si nos fijamos todos están con el cheque excepto el tema 3, entramos y lo que vamos a hacer en esta práctica es hacer un documento usando Google Documents vamos a redactar una carta a un amigo, usted va a inventar el contenido va a ser una carta ficticia o una carta real expresando algún sentimiento, lo que usted quiera poner el contenido, pero que sea que vaya dirigido a un amigo lo que van a hacer es cambiar el tipo de letra, el tipo de estilo el tamaño de la letra y cualquier otra cosa adicional que usted le quiera agregar a su carta para que se vea bonita si no le carga el video acá, le damos clic acá para poder visualizarlo de la página de origen y nos va a cargar de esa forma, yo ya lo tengo aquí descargado el video y se explica como hacer una carta, ahí nos da un ejemplo y nos da un ejemplo también como hacerlo desde la computadora nosotros lo vamos a hacer desde Google Documents pero los iconos son los mismos, las opciones son las mismas entonces lo que vamos a hacer nosotros es adaptarlo acá como nos pide que cambiemos tipo de letra aquí podemos ver por ejemplo, este es para negrita seleccionamos el texto como lo hicimos la vez pasada hacemos un toque, aquí podemos poner negrita cursiva y subrayado aquí podemos poner color de texto aquí podemos poner centrado o alineado a la izquierda y en la parte de arriba donde está una A yo puedo escoger el tipo de letra, la fuente que es el tipo de letra que yo voy a tener y el tamaño, todo eso lo podemos cambiar acá en nuestro Google Documents cuando hayamos terminado de hacer nuestra carta lo enviamos como siempre enviamos todos los documentos compartir y exportar uso compartido de vínculos luego vamos otra vez compartir y exportar y copiar el vínculo siempre tenemos que hacer esos pasos luego nos vamos a la ola virtual preparar respuesta aquí podemos pegar el vínculo y si tenemos adjuntar archivos si tenemos Google Drive unido a nuestra cuenta aquí también lo podemos encontrar el documento cuando lo guardemos y esa es toda la clase y toda la práctica para esta semana